Esta serie de fotografía de nuestro estudiante Harold la sometimos a un proceso de restauración en nuestro curso de retoque digital. Por medio de pincel corrector punto alto, tapón de clonar, parche corrector y así mismo trabajamos capas de ajustes con color uniforme y modos de fusión para colorizarlo. Si quieres aprender a hacerlo te esperamos en el curso de retoque digital en zona 5.